Esta me gusta mucho Buena, es la guitarra muy cómoda Mi lugar era la cruz Pero no ocupaste tú Has querido trasladarme De tinieblas a tu luz Me sentaste en las alturas Con la más alta dignidad Y a cambio te humillaste Con la baja humanidad Y tus pies pisaron lodo Por venir a rescatarme Ya se echó calles de oro Para que por ellas pase Mi corona de espinas La llevaste en tus sienes Y tu corona de vida Luciré eternamente Maldición por bendición Muerte por vida Ira y juicio por perdón Sangre que expiria Soledad en comprensión Por compañía Quebran con humillación Sangre que limpia Sangre que limpia Sacerdote que intercede Víctima que sustituye Es Jesús manso cordero Y alabarle yo quiero Sacerdote que intercede Víctima que sustituye Es Jesús manso cordero Y alabarle Y alabarle yo quiero Y yo quiero alabarle Y yo quiero adorarle Y yo quiero alabarle Y yo quiero adorarle Y yo quiero adorarle Y yo quiero alabarle Y yo quiero alabarle Y yo quiero alabarle